Organizaciones civiles exigieron el martes que el gobierno mexicano continúe con las investigaciones en una fosa común, cavada irregularmente en Morelos por la Fiscalía del Estado, en la que fueron encontrados 117 cuerpos en 2014. En la investigación realizada por la Universidad de Morelos, se denuncia que un 84% de las personas encontradas fallecieron de manera violenta, algunos probablemente por tiro de gracia. Entre las víctimas había personas reportadas como desaparecidas y se encontró a tres niñas. La mayor, de unos 10 años, pudo ser víctima de trata. María Hernández, cuyo hijo fue exhumado en este lugar en diciembre de 2014, aseguró que todo valió la pena por recuperar el cuerpo de su hijo. El joven fue enterrado bajo docenas de cuerpos en medio de irregularidades y falsificación de firmas en los documentos del fallecimiento. Morelos ha sido uno de los estados con los mayores índices de violencia del crimen organizado en el país, incluyendo secuestros y asesinatos.